De manera muy inesperada, porque Apple nos tiene acostumbrados a ver versiones nuevas de iOS 16 los miércoles, hoy su nes danzosa beta número 5. Y trajo algo que Ziphone había eliminado hace 5 años. Si quieres conocer de qué estoy hablando, quédate en este video. ¡Empezamos! Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera. Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Y sí, de manera muy inesperada, Apple nos lanzó iOS 16 beta 5. ¿Cuáles son sus novedades? Pues no lo van a creer. Después de 5 años que Apple hubiera eliminado el porcentaje de la batería con iOS 11.1 en el iPhone X y que no hubiéramos vuelto a ver en ningún dispositivo con iOS porque en los otros iPhone que no tenía iOS si estaba, pero en los nuevos no. Pues nos encontramos que 5 años después Apple nos trae de regreso y porcentaje de la batería. Sí, cosas malas que parece hecho con Paint. De resto, es curioso e increíble que solo se demoraran 5 años para traernos el porcentaje de la batería. Esto quiere decir que probablemente el iPhone 14 lo va a tener de la forma que lo tenían los anteriores iPhone. Y es que, teniendo en cuenta que van a tener más espacio libre por la eliminación de iNodes, pues bueno, también pongan a los otros iPhones. Y ya dejando un poquito esa ironía, nos encontramos que tenemos nueva ventana para desbloquear la SIM. Si nuestro SIM card tiene pin, cuando encendemos el iPhone, el iPhone nos pide pin, estas ventanas ya rediseñaron un poquito. Es algo que muy pocas personas van a notar. Tenemos la pantalla de bloqueo vertical. Ahí fin, ya están comenzando a configurar. Ya esas notificaciones no se ven tan horribles como se veía antes. Ya se ve que se están comenzando a configurar. Ya si le damos en grande serie y reproductor de la pantalla de bloqueo, si está en vertical, nos lleva directamente a esa aplicación de música. La ilustración de Zybun o de esa canción o de lo que estemos escuchando todavía se pasa por debajo de esas notificaciones. O sea que si pasamos las notificaciones, esto va a quedar superpuesto de una manera rara, pero supongo que en algún momento lo van a corregir. Y pequeños ajustes en el reproductor de la pantalla de bloqueo, como que ahora subieron un poquito para arriba la imagen de reproducción. Van a ver una imagen versus la beta anterior versus la beta 5. Y en resumidas cuentas esto. Ya nos damos cuenta de que Ayus 16.0 en su versión beta comienza a llegar al final. Estamos en la compilación D, que da C, B y A. Y probablemente sea beta 6, 7, 8, que sea A. Y sea R6 Candidate, que no tiene ninguna letra. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo. Y obviamente de Apple. Eysing estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!